Aquí estamos viendo al centro de la ciudad que se encuentra a unos tres minutos de donde estoy ahorita. Pueden ver, ahí está el centro de la ciudad. Estamos viendo por donde está la librería. Los 2 metros de casa. Los 3 metros de acá. Las dos metros de la ciudad de México. Los 2 metros. Seguimos la balanza de las duas das Las zonas del Trabajo. Es el río que estamos viendo desde la parte de abajo. Ok, aquí vamos a observar el río, desde arriba. Vamos a descanso. Todos los días se han hecho llegar a pedazos de nieve o pedazos de madera. Vamos a descanso. Aquí estamos viendo lo que se ve. Se ve hacia el otro lado. Y ya tenemos Cricket Pine, un restaurante muy conocido en la ciudad. Tenemos allá por el fondo se ve Tipo Bar & Grill. Vamos a descanso. Nieve que está acumulada. En el campo. Vamos a descanso. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!